Hola queridos amigos, estamos en Vamos a Crear y les habla Liliana Martínez, estaré con ustedes a partir de hoy en esta tercera etapa de Vamos a Crear y hoy les estaremos presentando a una agrupación teatral bohemia. Ellos son una agrupación teatral de San Francisco de Asil y hoy estaremos compartiendo para todos ustedes unas preciosas imágenes que ellos les regalaron para que ustedes puedan ver el trabajo artístico que ellos realizan. Y aquí junto a mí está mi fiel y querida mascota Pocho Duero Martínez, él no se separa en ningún momento de acá de Liliana y bueno estará con nosotros acompañándonos en lo que es Creando, lo que Pocho también cree en la Luz. Así que todas las personas que tienen una mascota, hacen un buen querido Pocho, pueden venir acá al canal y también pueden crear con ellos porque también tienen unos preciosos imágenes para esta comunidad de Vamos a Crear. Director de la Fundación Teatral de La Bohemia que hoy cumple dos años, estamos aquí desarrollando lo que es el teatro. El teatro es algo, es un aspecto social, es un compartir, porque el teatro es integral. El teatro son muchas cosas que están allí y hay que ejecutarlas. Por eso la constancia siempre prevalece, la constancia siempre está ahí y es parte de lo que cada uno de los integrantes de esta fundación está haciendo. Se viene desarrollando un teatro joven, un teatro digamos que viene tomando una iniciativa dentro del punto de vista teatral y es lo que estamos haciendo acá con cada uno de los jóvenes que tiene esa constancia. Porque están acá porque les gusta el teatro, porque son parte de lo que cada día estamos formando y es parte de eso de lo que hacemos. Muchas gracias, vamos a crear y bueno los dejo con más de los integrantes de la Fundación Teatral de La Bohemia que les estarán hablando acerca de todo lo que hacemos. Con muchas ganas de seguir con lo que es la cultura, demostrando lo que hacemos y siempre en unidad y siendo humilde. Fui una de las fundadoras de esta fundación, la Fundación Teatral de La Bohemia. Empecé hace exactamente dos años y hoy cumplimos dos años. Un día como este hace dos años fue nuestra primera función. Presentamos el Principito Maracay en nuestro luceo. Yo tengo dos meses aquí. ¿Y cómo te sientes? Bien. Ok, gracias. 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 Hola, mi nombre es Angelis Blanco. Tengo 12 años y tengo un año aproximadamente en la fundación y pues me siento muy contenta. Digo que soy una persona que tiene miedo escénico. Y aún así me he presentado en una obra y nos han salido bien. Y bueno, me ha ayudado a superar mis miedos, a superar los temores y con eso le doy una invitación a todos aquellos, los que tengan miedo, los que sientan, porque quieran hacer algo diferente. Nuevas experiencias, entre otras cosas. Los invito. Los invito a todos ustedes para que vean este mundo del teatro que es algo totalmente nuevo. Algo que se no lo imaginan. Ustedes piensan que es muy fácil, pero esto es muy fácil, pues hay que saber tomar las ilusiones correctas y no tener miedo escénico. El teatro ha sido de mucha ayuda a la fundación, ya que me ha ayudado a superar mis metas como personas en el liceo, en la vida diaria. Nos ayuda a desarrollarnos como personas, seres humanos. Hola, mi nombre es Angelis Blanco. Cuento con 14 años de edad y represento a la Fundación Teatral La Bohemia. Aproximadamente, llevo muy poco tiempo, pero La Bohemia para mí significa muchas cosas. Es muy importante y es muy especial para nosotros. Adelante, Cindy. Hola, mi nombre es Julie Villalobos y llevo muy poco tiempo aquí en la Fundación Teatral La Bohemia, pero pienso que de verdad aquí se dan unas grandes oportunidades. También quería invitar a todos estos chamos que les guste actuar y mucho el arte a que vengan y vivan con nosotros. Hola, mi nombre es José, represento a la Fundación Teatral La Bohemia. Estoy orgulloso de hoy de cumplir dos años segundo aniversario aquí en La Bohemia. Cuando uno ya se conoce a uno mismo, uno puede hacer otro personaje o puede tener más libertad para hacer música o para hablar. Entonces, yo estoy en el proceso de mejorar como persona y ya yo practico música, danza y teatro. Bueno, mi nombre es un saludo a toda la gente del municipio de Somora. Mi nombre es Carla León. Tengo aproximadamente seis meses trabajando con La Bohemia. Para mí es una experiencia increíble. Dado que hemos mezclado muchas cosas, lo que es el arte, lo que es el baile, el teatro, conjuntamente con la parte ecológica, porque hemos hecho campaña con el Grupo Ecológico Cuyagua. Entonces, hemos mezclado eso, es decir, que hay una conexión increíble. Vengan bienvenidos a las puertas de la Fundación Teatral La Bohemia, están abiertas para ustedes. Y conjuntamente con el Grupo Ciencias Cuyagua, que lo coordino a mi persona, bienvenidos, vamos a trabajar. Y bueno, no tengo más nada que decirles, sino que los espero. ¡Apuntándolemos! ¡Apuntándolemos!